Elon Musk anunció un robot con forma humanoide creado para ayudar con esas tareas repetitivas y aburridas que la gente odia hacer. Musk sugirió que podría ir a la tienda de comestibles por usted, pero presumiblemente manejaría cualquier cantidad de tareas que impliquen trabajo manual. Como era de esperar, todo se llenó de referencias a una serie de películas distópicas de ciencia ficción sobre robots en las que todo sale terriblemente mal. Tan preocupantes como son los futuros de los robots en las películas como Yo Robot, Terminator y otras similares, son las tecnologías subyacentes de los robots humanoides reales y la intención que haya detrás. El robot está siendo desarrollado por Tesla. Es una salida aparente del negocio de fabricación de automóviles de la compañía hasta que considera que Tesla no es un fabricante de automóviles típico. El llamado Tesla Bot es un concepto para un elegante robot humanoide de 125 libras que incorporará la inteligencia artificial automotriz y las tecnologías de piloto automático de Tesla para planificar y seguir rutas, navegar el tráfico, en este caso como peatón, y evitar obstáculos. Dejando a un lado los matices distópicos de ciencia ficción, el plan tiene sentido, aunque dentro de la estrategia comercial de Musk. El entorno construido está hecho por humanos y para humanos. Y como argumentó Musk en el anuncio del Tesla Bot, las tecnologías avanzadas exitosas tendrán que aprender a navegar de la misma manera que lo hace la gente. Como investigador que estudia el desarrollo y el uso ético y socialmente responsable de las tecnologías emergentes, encuentro que este plan plantea preocupaciones que trascienden los temores especulativos de ciencia ficción de robots superinteligentes. Un hombre con grandes planes. Los coches sin conductor, los cohetes interplanetarios y las interfaces cerebro-máquina son pasos hacia el futuro que más que imagina, donde la tecnología es el salvador de la humanidad. En este futuro, la energía será barata, abundante y sostenible. Las personas trabajarán en armonía con máquinas inteligentes e incluso se fusionarán con ellas. Y los humanos se convertirán en una especie interplanetaria. Es un futuro que se construirá sobre un conjunto de tecnologías interconectadas subyacentes que incluyen sensores, actuadores, infraestructuras de energía y datos, integración de sistemas y avances sustanciales en el poder de las computadoras. Juntos forman una formidable caja de herramientas para crear tecnologías transformadoras. Musk imagina a los humanos trascendiendo en última instancia nuestra herencia evolutiva a través de tecnologías que van más allá de lo humano o superhumano. Pero antes de que la tecnología pueda volverse sobrehumana, primero debe estar diseñada para prosperar en un mundo diseñado por humanos. Este enfoque de innovación de hacer que la tecnología sea más humana es lo que sustenta las tecnologías en los automóviles de Tesla, incluido el uso extensivo de cámaras ópticas. Según Musk, es un pequeño paso desde los robots sobre ruedas de inspiración humana a los robots con piernas similares a los humanos. Es más fácil decirlo que hacerlo. La tecnología de conducción totalmente autónoma de Tesla, que incluye el dudoso nombre de Autopilot, es un punto de partida para los desarrolladores del Tesla Bot. Por impresionante que sea esta tecnología, está demostrando ser poco confiable. Los choques y muertes asociados con el modo de piloto automático de Tesla, el último que tiene que ver con los algoritmos que luchan por reconocer los vehículos de emergencia estacionados, están poniendo en duda la sensatez de lanzar la tecnología en la naturaleza tan pronto. Este historial no es un buen augurio para los robots similares a los humanos, que dependen de la misma tecnología. Sin embargo, esto no es solo un caso de obtener la tecnología correcta. Los fallos del piloto automático de Tesla se ven exacerbados por el comportamiento humano. Por ejemplo, algunos conductores de Tesla han tratado sus coches mejorados con tecnología como si fueran vehículos totalmente autónomos y no prestaron suficiente atención a la conducción. ¿Podría pasar algo similar con el Tesla Bot? Los riesgos huérfanos de Tesla Bot El Tesla Bot viene con una cartera completa de riesgos huérfanos. Esto se incluye en posibles amenazas a la privacidad y a la autonomía a medida que el bot recopila, comparte y actúa sobre información potencialmente confidencial. Desafíos asociados con cómo es probable que las personas piensen y respondan a los robots humanoides. Desalineaciones potenciales entre las perspectivas éticas o ideológicas, por ejemplo, en el control del crimen o la vigilancia de protestas civiles y más. Estos son desafíos que rara vez se cubren en la capacitación que reciben los ingenieros y, sin embargo, pasarlos por alto puede significar un desastre. Si bien el Tesla Bot puede parecer benigno o incluso un poco una broma, para que sea beneficioso y comercialmente exitoso, sus desarrolladores, inversores, futuros consumidores y otros deben hacerse preguntas difíciles sobre cómo podría amenazar lo que es importante para ellos y cómo navegar estas amenazas. Estas amenazas pueden ser tan específicas como personas que realizan modificaciones no autorizadas que aumentan el rendimiento del robot, por ejemplo, haciendo que se mueva más rápido de lo que pretendían sus diseñadores sin pensar en los riesgos o tan generales como la tecnología que se convierte en un arma de formas novedosas. También son tan útiles como la forma en que un robot humanoide podría amenazar la seguridad laboral o cómo un robot que incluye sistemas de vigilancia avanzados podría socavar la privacidad. Después están los desafíos de sesgo tecnológico que han estado plagando a la IA durante algún tiempo, especialmente cuando conduce un comportamiento aprendido que resulta ser altamente discriminatorio. ¿Solo porque podemos, deberíamos? El Tesla Bot puede parecer un pequeño paso hacia la visión de Musk de las tecnologías sobrehumanas y uno que es fácil de descartar como poco más que un espectáculo arrogante. Pero los planes audaces que lo sustentan son serios y plantean preguntas igualmente serias. Por ejemplo, ¿cómo de responsable es la visión de Musk? ¿Solo porque puede trabajar para crear el futuro de sus sueños? ¿Quién puede decir que debería hacerlo? ¿Es el futuro que Musk se esfuerza en lograr el mejor para la humanidad? ¿O incluso uno bueno? ¿Y quién sufrirá las consecuencias si las cosas salen mal? Estas son las preocupaciones más profundas que me plantea el Tesla Bot, como alguien que estudia y escribe sobre el futuro y cómo nuestras acciones lo afectan. Esto no quiere decir que Tesla Bot no sea una gran idea. Usadas de la manera correcta, estas son ideas y tecnologías transformadoras que podrían abrir un futuro lleno de promesas para miles de millones de personas. Pero si los consumidores, los inversionistas y otros están deslumbrados por el brillo de la nueva tecnología o desdeñan la exageración y no pueden ver el panorama general, la sociedad corre el riesgo de entregar el futuro a los innovadores ricos cuya visión excede su comprensión. Si sus visiones del futuro no se alinean con lo que la mayoría de la gente aspira o tienen fallos catastróficos, corren el peligro de interponerse en el camino de construir un futuro justo y equitativo. Tal vez esta es la lección permanente de las películas de ciencia ficción del futuro de robots distópicos que la gente debería aprender a medida que el Tesla Bot pasa de ser una idea a una realidad. No las preocupaciones más obvias de crear robots humanoides que se vuelven locos, sino el desafío mucho mayor de decidir quién puede imaginar el futuro y ser parte de su construcción. Resumen. Elon Musk anunció un robot humanoide diseñado para ayudar con esas tareas repetitivas y aburridas que la gente odia hacer. Musk sugirió que podría ir a la tienda de comestibles por ti, pero presumiblemente manejaría cualquier cantidad de tareas que impliquen trabajo manual. Déjanos tu opinión en los comentarios y da click a la campanita para enterarte de todas las actualizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!